Soy legendario A ver, esto 19 millones WTF 19 millones de visitas en 3 dias Wow Lux Garen Medio cara de Govira Garen Uh, volaron a la mierda Uh Uy, me vuelvo loco Presente en una pelicula de una vez por todas Hijo de remil puta Yo no lo vi esto Lo vi abajo Uy, la gotita Esas arañas son de Malsa, no? Silas Lux Silas Típico virgen Uy, ripio Gracias Fercito Bienvenido Fercito, esos son Swains Wow La cazadora de Piltover Bro Tanos Tanobi No era Tanos Cagaron el tema Oh 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 Israel, que esperas? Pelotudo Urgot, o mejor dicho, ARGOT Mirá lo que es ese gordo puto Uy, piñón Che Lux, desde que empezó el video estás tirada como una pelotuda ¿Podés levantarte y ultear a alguien? ¡Ultea ARGOT! ¡Pará de guardarte la manada, boludo! Eso es mentira, no se puede hacer en el juego, está mal Porque si estás ulteado por Urgot te mata Y si ya te agarró te mata No, no mientas, no mientas, LOL Riot Ah, red hate Dale Lux, no hiciste nada todavía Uy, está ganando el mal ¡Bien, pelotudo! ¡Ultea! ¡Dale Lux! Pelotuda también ¡Ou! 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 ¡Hoy cogemos! ¡Mmm! ¡Cogemos! ¡Sí, cogemos! ¡Sí, cogemos! ¡Sí, cogemos! ¡Use that! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma el arma! ¡Cúbrime! ¡Use that! ¡Use that! Sin guantes Duele igual ¡La R! ¡Es real! ¡La R! ¡Con la R matas a todos, boludo! ¡Amigo! ¡Es Galio! ¡Pensé que era una espada gigante! ¡Amigo! ¡Mirá lo que es Galio! ¡Buenardo! ¡Gordo y puto! ¡Amigo! ¡La caída de Galio! ¡Amigo! ¡Pensé que era la espada de Garen que le caía en la cabeza! ¡Era un Galio! ¡Guau! ¡Guau! ¡Buenardópolis! ¡Report Lux AFK! ¡Til Minute 30! ¡Diabro! ¡Mirá ! ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 ¡Minuta! ¡Mira! ¡Mira!